Bienvenidos al tema de esta semana donde vamos a abordar las éticas consecuentralistas y las éticas dialógicas. A finales del siglo XVIII y del siglo XIX hubo varios acontecimientos que marcaron un cambio en la vida de las personas. Estamos hablando de la Revolución Francesa, la caída del Imperio Napoleónico, las ideas de libertad, fraternidad, de igualdad, entre otras cosas. Esto también influyó a que hubiera cambios en la reflexión ética. Aquí la consideración de lo correcto en la acción del ser humano se ha apoyado en el principio de que todo lo que se realiza, tanto a nivel personal como político y social, debe tender al mayor beneficio de todos los implicados. A esto se refiere el principio utilitarista. En el blog de esta semana iniciamos reflexionando sobre si realmente tenemos una obligación moral de ayudar a los más necesitados. Aquí, por ejemplo, algunos de sus compañeros hablaban de que era una pregunta interesante porque si bien es claro que el bien actuar no puede ser obligado, la pregunta plantea la obligación como algo moral. Nos hablan de al ser una obligación moral queda implícito que es algo que no se puede juzgar y termina siendo un compromiso con uno mismo. Por otro lado, algunos de sus compañeros también hablan de que la ayuda a alguien significa pensar en el bien de esa persona, reconocer que existen diferencias sociales y que debemos sentirnos afortunados, obviamente, de todo lo que tenemos, que debemos ser conscientes de que ayudarnos significa dar limosna, que difícilmente podemos ayudar si no se nos pide dicha ayuda. Hay algunas opiniones a favor, algunas opiniones en contra. Les pedimos, por favor, que aporten, que participen en el blog de tal manera que esta discusión se vuelva mucho más rica. Es con sus opiniones con los cuales este aprendizaje se hace mucho más profundo y mucho más rico. En el material de esta semana vamos a ver un material de Adela Cortina que nos habla de la ética discursiva y educación de valores, los capítulos 14, 7 y 8 de Rachel's, donde nos habla del debate sobre el utilitarismo, el enfoque utilitarista y cómo sería una teoría moral satisfactoria. También el video de qué es el utilitarismo, algunas lecciones sobre justicia impartidos por Michael Sandel de la Universidad de Harvard. Y hay algunos links que nos hablan acerca de, si quieren saber más de los orígenes de la ética discursiva y su relación con la hermenéutica, hay un video que nos habla sobre ello. Que es, a grandes rasgos, algunas de las aspectos más importantes que ustedes van a encontrar en este material. En el utilitarismo, algunos de los principales argumentos iniciaron con Jeremy Betham. Sin embargo, fue Jono Stuart Mill a quien se le reconoce un poco más por todas las aportaciones que ha tenido hacia esta teoría. En la Betham, la moral no es cuestión de complacer a Dios ni es cuestión de fidelidad a reglas abstractas. La moral es simplemente el intento de producir tanta felicidad en este mundo como sea posible. Utilitarismo es esta doctrina ética que considera que la finalidad de la acción humana, la cual se consigue a través de la felicidad, está vinculada a la realización de acciones útiles. Sin embargo, aquí hablamos de a qué nos referimos con útil. El principio de utilidad es aquel que aprueba o desaprueba una acción considerando que tanto aumenta o disminuye la felicidad de las partes. ¿Cómo podemos determinar desde el utilitarismo si una acción es moral? Simplemente si las consecuencias buenas son mayores que las consecuencias malas. Si esto sucede así, se habla de que es moral. Por otro lado, otro punto importante es cómo Peter Singer sigue los principios expuestos por Betham y Mill y menciona que nuestro trato a los animales es profundamente inaceptable. Para él, la comunidad moral debe extenderse para incluir a todos los seres cuyos intereses se ven afectados por la que hacemos. ¿A qué nos referimos? No solamente debe incluir a las personas, sino también a los animales. También vamos a hablar de las éticas discursivas. El origen de esta corriente se remonta hasta Sócrates, quien a través de preguntas incisivas y constantes intentaba llegar con sus interlocutores a una respuesta satisfactoria de acuerdo a una estructura lógica y razonada. Esta misma resurge con mayor fuerza en tiempos recientes con filósofos como Martin Buber, Karl Otto Appel y Hunger Kahn Habermas especialmente consideran muy acertada, pero la consideran que la moralidad racional no es monológica, sino más bien dialógica. En el material que nos presenta de la cortina, también otros conceptos importantes son el concepto de diálogo, el concepto de absolutez y definitividad de las normas morales, los intereses universalizables, los principios materiales y las normas absolutas, lo que es y lo que no es la ética dialógica, y los acuerdos y mayorías versus la obligatoriedad de una norma moral. Es importante reflexionar acerca de cada uno de estos puntos. De otro lado, Reisel nos habla también de cómo sería una teoría moral satisfactoria. Habla acerca de la sensibilidad de la naturaleza humana, del sentido de la razón, el trato hacia los demás, nos presenta algunos conceptos de utilitarismo, cómo vivir según el mejor plan, virtudes, motivos, métodos. Habla sobre la comunidad moral y sobre los términos de justicia y equidad. En la actividad de esta semana vamos a empezar con el ensayo final. Esta semana se entrega el primer avance del ensayo. ¿Qué es lo que debe incluir? Son cuatro puntos importantes. El tema controversia ética, el índice tentativo, las corrientes éticas y la hipótesis. Les voy a presentar un ejemplo de cómo debería presentarse esto. En este ejemplo se aborda el tema de la corrupción en México. Presentamos cuál es la hipótesis y el índice tentativo. Si ustedes se dan cuenta, aparece cuáles son los temas principales que se van a abordar y cuáles son los subtemas que integran esto. Por otro lado, habla también de cuáles son las teorías y autores que se van a utilizar. En este caso hablamos del imperativo categórico de Kant, del utilitarismo, la ética aristotélica y platónica. Cuáles son las posibles conclusiones que ustedes creen llegar y las referencias de su actividad. Esto es lo que se pide que cubra esta actividad. No olviden revisar cuál es la rúbrica que se va a utilizar para la evaluación de este primer avance del ensayo final. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.